¡Hola! Hoy le traemos una receta muy casera. Para dos personas voy a cocinar esta vez. Sería huevos tipo rancheros más o menos. Bueno, para dos personas voy a ocupar cuatro huevos, dos tomates, un pimiento verde, bueno, un cuarto de cebolla posiblemente, tres patatas y dos ramitas de perejil. Mantequilla y para el tomate frito vamos a comenzar a partir el pimiento verde. Vamos a ocupar esta parte. Se va a cortar todos los ingredientes en cuadritos pequeños. Bueno, ya podemos ver, el pimiento verde ya está cortado en cuadritos. Vamos con la cebolla. El procedimiento va a ser siempre lo mismo. Vamos a hacer acá. Acá. Y aquí, vamos a cortar aquí, con cuidado. Y así, como pueden ver, van quedando esta cosa porque es lo que viene pegado y no sé, me da un poquito de no sé qué. Así que yo siempre corto aparte porque luego lo puedo posar para cortar. Ahora, voy a cortar. Voy a mostrarles cómo cortar en cuadritos aquí. Podemos cortar hacia lo largo y luego los cuadritos pequeños. Vamos a ver el tomate en cuadraditos, ya están todos los ingredientes. Ahora, solo falta cortar. Cortar el perejil. Me gusta usar el perejil porque le da un sabor y un aroma y un color. Vamos a cortar lo más fino que podamos. Y esto lo vamos a mezclar cuando ya se esté cocinando. Ahora, para el tomate frito. Vamos a poner la sartén, la cazuela, en el fuego, en la vitrocerámica. Y no te recomiendan mucho cocinar con mantequilla o margarina porque puede tener mucho colesterol. Te recomiendan más con aceite. Te digo algo, es cierto. Pero la margarina le da un toque y un sabor rico. Entonces vamos a usar una cucharadita más o menos y vamos a usar un poquito de aceite. Cuando se mezclan estas dos cosas es para que la margarina no se queme. Para las patatas, tengo aquí peladas las patatas y lavadas. Cuando estén lavadas, lo recomendable es que las sequen lo más que puedan. ¿Por qué? Porque cuando salta el aceite es por lo mojado de las patatas. Cuando se las patatas en tiras y le queden bien, vamos a cortar a la mitad. Podemos ver. Esto es líquido, no es necesario que lo sequen porque es algo de la patata y eso no hace que salte el aceite. Ahora vamos a tratar de cortar a lo largo. Les recomiendo que las patatas sean un poco gruesas. ¿Por qué? Porque así quedan crujientes por fuera y tiernas por dentro. Entonces vamos a hacer ya el corte de juliana. ¿Pueden ver? Aquí está. Más o menos así es el grosor que queremos de las patatas. Podemos ver que aquí voy a poner una cazuela a calentar a fuego medio. Así tiene que estar muy caliente para poder echar las patatas. Pero esto, si ustedes escuchan, ya está en su punto fuerte. Entonces lo primero que vamos a hacer es echar la cebolla. Y el pimiento verde. Es lo primero. Ya muy mezclados los ingredientes, ya se ven que están caramelizados. Vamos a pasar a echar el tomate. Ahora, ¿qué le vamos a echar de menjurje, de ingredientes? Condimentos. Condimentos. Sal. Sal de ajo que tengo yo. Y pimienta negra. En el pasado, nuestros antepasados, no cocinaban con consomeos abrazador de pollo. Si ustedes lo tienen, úselo. Queda rico. Yo voy a usar un poco. Si ustedes ven que está quedando un poco seco, pueden echarle un poco, pero muy poco de agua. Ahora le voy a echar un poco para que vean. Un poco solo para que desprenda agua. Y ya. Dejamos que cocine y que los sabores se mezclen y ya volvemos. Podemos ver que ya está agarrando color. Lo último, el último paso es ya echarle las hojitas de perejil. Mezclar y dejar que se cocine a fuego un poquito lento y pues terminar que termine de cocinarse. Ahora vamos con las patatas. El fuego ya está. Si pueden escuchar, cayó una hojita de perejil, ya está. Ahora, la técnica. Les voy a enseñar la técnica. Ya echa las patatas como les dije al principio. El agua hace que el aceite salte, ¿no? Otra cosa que hace que el aceite salte, y es cuando las personas tienen miedo de cocinar, cuando son primerizos, como yo, un día lo fui. Es cuando a uno le da miedo, lo que hace es tirar las cosas. Ahí va otra hojita. Cuando tú tiras las cosas, lo que hace es que el aceite salte. Vamos a agarrar el... Fumadera. Esta cosa es para las patatas, y vamos a poner aquí. Y vamos a ponerlas suavemente. ¿Ven? No saltó. No pasó nada. Sigo vivo. Vamos a poner un poco más. Les recomiendo que no llenen mucho la cazuela. ¿Por qué? Porque tiene que ser... Las patatas tienen que cocer por todas partes. Vamos a agarrar un poco de sal. En el aceite se va a comenzar a mezclar con las patatas. Y esperamos a que se cocine, y seguimos con lo siguiente. Ahora, para los huevos fritos. Una sartén pequeña, lo más recomendable. Un poco de aceite. Cuando ustedes tienen una sartén así, que es antiadherente, es bueno poner un poco de aceite. Primero, porque... Así no va muy grasoso el huevo. Y yo recuerdo, cuando era pequeño, mi tía me hacía los huevos. Me recuerdo que llenaba el aceite. Porque con el mismo aceite, con una cucharita, le comenzaba a echar arriba para que se cociera de arriba. Ahora les voy a enseñar una técnica, cómo hacer para que los huevos se cocinen por abajo y por arriba. Ahora, las patatas siguen en el fuego. No hay que moverlas. Porque si ustedes las comienzan a mover, lo que van a hacer es deshacerlas y que se peguen y se hagan una sola masa. Hay que esperar a que se cocinen un poco y luego moverlas. Ahora, con esto, esto prácticamente ya está. Falta poco, unos minutitos. Lo voy a poner en el fuego más límido. ¿Por qué? Porque eso lo quiero que sea muy caliente. Voy a tratar de hacer dos huevos fritos al mismo tiempo. Va a costar un poco cocinarse más, porque eso al ser dos, cuesta mano. No sé. Estropeo. Pasamos a echar el primero. Y ahora, con el segundo. Uf, se nos reventó la primera, pero no pasa nada. Bueno, para que se lo coma primero sí pasa mucho. Ahora, la técnica, ¿cuál era? Es, vamos a echar un poco de sartén, un poco. Vamos a usar una tapadera. ¿Por qué? Porque al usar una tapadera de sartén, lo que hace es, el mismo vapor, hace que corra y comienza a calentar. Entonces, vamos a ponerlo. Si ustedes tienen una tapadera más pequeña, serviría más. Esta es un poco grande, nos va a costar un poco, pero sirve. Y la vamos a poner y vamos a esperar hasta que cocine por dentro. Así que, cocine y volvemos. Ahora, las patatas. Ya podemos ver. Voy a sacar una que ya están comenzando a dorar. Entonces, cuando ya están un poquito doradas, ya podemos moverlas para darle un poquito de vuelta. Así como quedan los huevos cuando ustedes usan una tapadera. Se cocina por arriba y por abajo. Vale, ya están los últimos dos huevos. Ahí están. Cocidos y hoy sí, enteros. Un poco de este tomate sobre los huevos. Puedo escuchar al camarógrafo salivando un poco. Finalizar el emplatado. Después de haber escurrido las patatas, pues un poco de patatas. Ya estamos en la mesa. Ya está emplatado el primer plato. Ahí está. Así que, ya tomaremos fotos del otro. Que el huevo quedó mal, pero igual quedó. Siempre pasan algunas cosillas. Y ahí está para que puedan disfrutar una comida rica. Y en pareja. Así que... ¡Buen provecho!